de atrevimiento y siempre manteniendo la luminosidad y la luminosidad de la marca. Y básicamente a lo que se apuesta con esta botella que hace reminiscencia a los bingotes de oro y es como llamar la atención entre todos los demás marcas de lujo, pues como la onda fuerte y lo que tenemos. Así es, y pues obviamente para resumir todo esto que Jean Paul les ha compartido, vamos a ver un video de la marca. ¡Gracias!